Buena bro, hay uno de arriba que te he marcado Tiene... Escopeta, creo Si Buena Edu Muy buena, tío Ah, estaba un hit, bro Viene alguien, eh, viene alguien Viene otro hito, todavía pillo Joder, con escopeta Pues si, a ver si te lo pillo, tío Porque quiero jugar con ti con la razón Y eso porque quieres cambiar ahora ¿Eh? Pero vas a tener Vas a tener que Empezar de cero Podría ser más bueno con ti con la razón Uy, muchas medias No, 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 no Claro, claro, claro Y llego a comisaría Buena Marc Hay uno en el otro engar aquí a la derecha Tenéis uno a la derecha de engar, eh Sí Sí, lo escucho Viene para acá por la puerta A batido uno Otro más, otro más Otro más No, no tengo balas No, me vino Buenísimo, Marc En la lupa hay gente, ¿no? Aquí hay dos Sí, en la lupa hay uno Sí, en la lupa hay uno A batido uno en la lupa A batido uno en la lupa Tienes un arma ahí, ¿cómo? A un hit en la casa Pozo, pozo Cúbrele, cobrele, bro Por la ventana ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tiró? ¿Cómo? ¿Cómo? Le tiró a la ventana Tomás ahí, bro Tengo uno así, ¿eh bro? Se quedó ahora aquí No, 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 no Yo ha dado uno que... Me he ido con el hit yo Yo creo que queda uno en la casa Si, aquí hay uno, en esta casa hay uno Ha batido el de arriba, ha batido el de arriba Terminado Tengo 2 self, me lo puedo gastar Voy por ti, voy por ti Vale, te agradece, hombre Tiradme las chapillas del que pillamos Aquí hay plaquillas, si no las pillas No hay lag Si no lo cargamos, si no lo cargamos Ha quedado, ha quedado Buena, bro, buena, buena No es malo, eh, pero está Crackeado, está crackeado Uno ahí, uno ahí, lo pillo, lo pillo Crackeado, crackeado el de atrás No, lo he dejado un hit, lo he dejado un hit, bro Pursé por derecha Por atrás, por atrás, un team por atrás También, por la bandera ¿Y el bidón este ahí, no? Lo pillo, lo pillo Tengo adelante Crackeado, crackeado, uno Esta, esta una bala, esta una bala, le voy a 3 Por 2 Buena No puede ser, bro, ¿dónde está el que queda, tío? Adentro No, bro, no te raise, va, no te raise, vamos, tenemos casi pasta, yo creo 35 metros, hay otro, hay otro que está aquí en el techo Buenísimos Ah, es que ellos tenían la caja aquí Vale, vale Deja más escalera Toma Deja 4, deja 4, deja 4, deja 4, deja 4, deja 4 Eh, al frente Cue de puta Hay uno de también a la izquierda, marico, pero me tienen en la mira todo el tiempo Bueno, vale Estoy llegando Voy por derecho, voy por derecho, voy por derecho, montamos Ahí hay uno Eh, bueno, Barba Vamos, vamos por avión, ok, marco, voy por derecho, vale, dale, dale, vamos Es que se están dando como un team de comisaría, se están dando como un team Una batida en comisaría Veo otro ahí, Marc, mira otro ahí Otro ahí, acá, no hay que llegar a meter ¿Me ha matado, no se puede, tío? Sí, le he visto, pero no lo veo, voy a pushar más mal No, bro, no puede ser, tío, no puede ser, me ha matado otro tipo Crackeado Está abajo, eh, que me he caído Vale, voy, voy, voy Y hay otra batida ahí dentro Hay una batida, no sé si la habrán de animado Ah, hijo de puta Me lo han robado, me lo han robado, alguien es Buena, bro, hay una de arriba que te he marcado Tiene escopeta, creo Sí Buena, Edu, muy buena, tío Ah, estaba un hit, bro, buena, buenísima Viene alguien, eh, viene alguien Tiene otro hit, todavía pillo, todavía pillo armar Joder, con escopeta Tranquilo, tranquilo, poco Dos cursos, debajo Aquí Pues podríamos tirar Crackeado uno Hay uno crackeado, pero ya se habrá puesto por aquí Edu Dime, ¿verdad? Sí, yo tengo volag, yo tengo volag Ah, vale, tiene volag No, pero, este, este de aquí, mira, este ahí Crackeado Joder, tú Blanco Puede subir por la derecha Kumse Ah, estoy bien, estoy bien, está bien Ah, abatido uno Va en el coche Blanco dos Cracken dos, Cracken dos Debajo, debajo, Kumse No, un hit, un hit uno En coche de estro de Barri ¿Qué ha puesto? Está contigo No me va a quedar en el techo No me va a quedar en el techo No me va a quedar en el techo Ahí lo veo, está aquí Crackeado, crackeado, que ha creado ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Cuidado, cuidado Vos te lo puces Cuidado 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 ¿Nos ha puesto? Por aquí, bro Mira ¿Qué subes aquí? Yo soy un paquete Yo no sé subir por aquí, eh, bro Tengo malas skills ¿Aquí? No, pero no, es la marco Oh, qué bonito Edu Hostia, no, tío No, no Mar, va por ti, eh Te la dedico, bro Dale, dale, dale Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Me capo, tu crack Si voy delante, capullo Me estonea, me estonea uno Me estomado uno Me estomado uno Bueno, crackeado No, me disparan a mí por la espalda No sé Hay otro, hay otro Muerto Muerto Muerto, timo hay Venga, ratas Yo juraría que había gente por aquí Es que hay gente Si, ¿ves? ¿Ves? Marca, mar... ¡Ah! ¿Qué han pillado? ¿Cómo no, tío? Vaya partida Blanco Crack, tú no Abatido No, bro Me puedo... Me puedo placa, me puedo placa No puedo picar sin placa Si no... Remata, remata Edu Si, ataque él Muerto, mira otro ahí al fondo Crack, no, ese Abatido Muertos Bueno ¿Dónde Edu? Marcalo No, no, no Mataste al de este ¿Mataste al de este? ¿El de verde? Sí, sí Mate a dos, mate a dos No tengo ni idea Sí, sí, sí Lo mataste Ah, vale, no Me dan tres equipos Muy bien Me dan tres equipos Me dan tres equipos Eh, veo uno Hostia, por la espalda Vamos, vamos, vamos Suba montaña Suba montaña Buena jugador Tienen ataque ahí, tú tírenlo Ah, me dan tres Vale, se van a subir Abatidos dos Crack, abatido uno Bueno Edu, queda uno entonces Qué buena, compre Buena tío Team white, team white Pillarme de ataque, pillarme de ataque Estaba por ahí ¿Dónde estás, bro? Márcamelo Eh, ¿por dónde han muerto? Estos exactamente Pero es que aquí Tú tenías una caja de placa, ¿no? Sí Ya, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Vale, vale, vale Estoy dando un tinte de abajo Tinte de abajo A menos le tiras el ataque ¡Lo veo! Un ataque ahí, tonto ¡Hostia, tú! Me volvieron mierda de la derecha Me volvieron mierda de la derecha Tira para atrás, tira para atrás Tiene que subir, tiene que subir Ya está, ya está Me han deleteado ¿Has visto que no son malos? Pues ya está No hacer el burro A ver si me llevo a una Jumse, tú quédate ahora Voy a intentar No, no te tires, no te tires No, no, no Solo quiero ver si le doy a una A ver si le doy por ahí ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí lo peces Ahí está Otro mancha a la izquierda Con dos, otro mancha a la izquierda Que no lo han pinto, bro Bueno, estuvo bueno Quédate uno, quédate uno Quédate uno, quédate uno Quédate, quédate Ahí lo pillaste Bueno, listo Vamos DJ, ¿verdad? ¡Nad huevo, nada! Quién sé, quién sé si se lo gusté ¡Eso vale! ¡Yo haga parte! Jajaja 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 No, no, pero me tengo que ir No, no, estoy esperando Buenas, bro, GG Si Esta partidita te la puedes La partidora, cuatro No, no, si, si, si ¡Suscríbete al canal!